El dinero digital y los criptoactivos requieren un marco regulatorio internacional. Agentes del sistema financiero han demandado avances en su implementación para consolidar la confianza y certidumbre de inversores y legisladores durante el Second Digital Coin and European Financial System Sevilla Summit. Así lo apuntan el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Rodrigo Buenaventura, y el comisario del Congreso Virtual, Aldo Olcese. Al tratarse de una actividad no regulada actualmente requerirá de más de un año. Hasta ese momento, y como hemos venido haciendo, el camino a seguir debe venir determinado por la advertencia, la educación, la información, apelando en todo momento a la responsabilidad individual de los ciudadanos. Cuando el regulador está inquieto, es muy importante que del mercado salga una autorregulación responsable que genere seguridad en las transacciones, confianza en los inversores y tranquilidad en los reguladores. A su vez, el asesor para innovación tecnológica y ciberseguridad de la Comisión Europea, Peter Kersten, pidió más coordinación entre los agentes del sector ante la transformación veloz del dinero digital. Las políticas en un país deben estar conectadas con las de otros estados porque no vivimos en islas. Las políticas de un país pueden tener consecuencias sobre otros y por eso tienen que estar unidas. La jornada inaugural analizó la transformación de la industria financiera ante un nuevo escenario y la alfabetización en cripto para atender a cuestiones como la innovación, la ciberseguridad o la creciente digitalización del mercado financiero.